Hola a todos, mi nombre es Joana y hoy les estaré mostrando cómo ensamblar y usar el extractor sacaleches Hygieia and Deer. Este extractor de sacaleches eléctrico se recomienda usar durante las primeras semanas después del nacimiento de tu bebé. Si es que hay problemas para que el bebé se prenda de tu pecho o si tú y tu bebé son separados a causa de una enfermedad o alguna otra causa médica, este es un sacaleches muy conveniente. Su sacaleches viene con un kit con todas las partes necesarias para que ustedes la puedan comenzar a usar. Estas partes incluyen pistón, tubos, escudera, válvula y botellas de almacenamiento. Para montar su extractor sacaleches, primero insertará la válvula en la base de cada escudera. Hay que asegurarnos que las válvulas queden bien puestas y que no se muevan de lugar. De otra manera, puede que no haya suficiente succión. Después, enroscaremos la escudera en la parte de arriba de la botella de almacenamiento. A continuación, conectaremos el pistón al motor del extractor sacaleches, insertando la punta de plástico en el agujero que se encuentra al costado del extractor. Es importante que el extremo naranja del pistón apunte hacia arriba. También, debemos inspeccionar los tubos y asegurarnos de que no tenga grietas, rasgaduras o agujeros. Después, conectaremos el extremo naranja del tubo al escudera. Hay que asegurarnos que este esté conectado adecuadamente. A continuación, conectaremos el extremo transparente del tubo al pistón, si es que va a extraer la leche de sus dos pechos al mismo tiempo. Para usarla, el sacaleches en Deer debe estar conectado a un tomacorriente de tres clavuras. Hay que sentarar la vidra o escudera sobre el pezón y asegurarnos que el pezón quede justo en el centro y que no se pueda mover libremente. Ya que si el pezón llegara a quedar muy suelto y haya mucha fricción contra la escudera, esto podría causar irritación en la piel. Si hay mucha fricción durante el proceso de la succión, hay que utilizar una escudera de diferente tamaño, que también viene proporcionada en el kit. Después, prenderemos los sacaleches presionando el botón verde. Ajuste la perilla en la alfa de la velocidad en dirección de los manecillas de pelea. Después, vamos a ajustar la intensidad de la succión a lo más bajo, girando el anillo que se encuentra al costado del pistón. Los niveles de succión son presentados por unos puntitos al costado del pistón. Un puntito indica el nivel más bajo, mientras que los cinco puntitos indican la succión más intensa. Para llegar al nivel de intensidad más bajo, debemos girar lejos los sacaleches y mantendremos esta intensidad hasta que empiece a fluir la leche. Ya que la leche comienza a fluir, debemos ajustar la velocidad a un nivel más lento, yendo contra las manecillas del reloj. Después, vamos a ajustar la succión a una intensidad más alta, girándola en dirección al sacaleches, ajustando en el nivel más cómodo para usted. Todas las partes del kit, como las botellas, válvulas, escuderas, se pueden lavar con agua tibia y jabón después de cada uso. Recordemos que los tubos no se deben mojar, y si está teniendo problemas con sus sacaleches, por favor, llame a su consejero de orden. Estaremos felices en ayudarlos con sus dudas sobre sus sacaleches y la lactancia. Gracias.